El primer juego es Luz Rosa y Luz Verde Coming up next, the Imperial and Traditional Malicha Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz Verde Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados ¿Quieres encontrar? ¿Quién termina primero? Un chocoboles, un ratón, un peón, un ratón Todos aquellos que cruzan la línea de mesa sin ser atrapados en 5 minutos, pasan esta ronda Hablan en serio, es como el que jugábamos de pequeños, eso parece Es hora de comenzar el juego Jugaremos, mueve de Luz Verde Jugador 324, eliminado ¿Qué fue ese sonido? Jugaremos, mueve de Luz Verde Deje de hacer drama y levanta el cuerpo Jugaremos, mueve de Luz Verde Sigan las instrucciones Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz Verde Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados Sigan las instrucciones Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz Verde Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados Es hora de comenzar el juego Jugaremos, mueve de Luz Verde Jugaremos, mueve de Luz Verde Jugaremos, mueve de Luz Verde Ya no hay tiempo Jugaremos, mueve de Luz Verde 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 Jugaremos, mueve de Luz Verde